Hola, ven, te cuento una historia. Es sobre un bosque encantado. Resulta que mis abuelos una vez me contaron que en el bosque sólo había elfas. Y que todos los humanos que iban a ese bosque, como el bosque era encantado, también se convertían en elfas, porque no podían haber sino elfas. Y ese hechizo quedó generación tras generación. Imagínate que un grupo de bailarinas, ellas hacían unos movimientos raros. No sé, nunca las había visto. Hace poco intentaron entrar al bosque. Pero ¡oh sorpresa! Ese hechizo les hizo efecto y quedaron encantadas. Todas se convirtieron en elfas. Ahora son mis amigas. Y quiero que me acompañes a ver su transformación. Todas las cosas. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video